Así son las noches en el distrito de Balamurgat, el más peligroso de la provincia de Batguiz. Batguiz es la provincia afgana de responsabilidad española. España se ha comprometido a contribuir a su seguridad y reconstrucción con tropas y proyectos de cooperación. En Balamurgat ahora no hay militares españoles, solamente estadounidenses e italianos. Los días allí pueden ser peores que las noches. Este es el castillo de Balamurgat. Las tropas estadounidenses toman posiciones en sus torres de vigilancia. Van a llevar a cabo una operación contra los talibán. El comandante norteamericano Richard Wade explica al responsable de la policía afgana la distribución de tropas. Las fuerzas de seguridad afganas también participan en la operación, pero no parecen muy concentradas. El helicópteros italianos Mangusta empiezan a sobrevolar la zona. El castillo está rodeado de casas. En algunos patios interiores se ven niños. Otros caminan por la calle, ajenos a lo que se avecina. Empieza la ofensiva. Los helicópteros Mangusta disparan y se puede ver humo en la lejanía, en las zonas que atacan. El responsable de las tropas internacionales en el oeste de Afganistán, el general de brigada italiano Rosario Castellano, no se quiere perder la operación y acude a Castillo a ver el desarrollo de los ataques. Castellano asegura que en el futuro las tropas españolas también tendrán que estar en Balamurgán. Las tropas españolas están concentradas en Calián y ahora tienen que llegar también aquí. Están llegando con las tropas de reserva estratégica que Madrid está enviando aquí. Cuando estas tropas llegan nosotros vamos a hacer el relevo con las tropas de Francia. Es decir, ¿esas tropas vendrán aquí a Balamurgán, entonces? Entonces, ¿esas tropas vendrán aquí a Balamurgán? Vendrán también aquí en Balamurgán, exactamente, porque aquí no están los españoles, no porque no quieran estar, no están porque no tienen demasiadas puertas. Y nosotros hemos llegado con la brigada, mi brigada, que es la Pulp de Brigade, ha llegado con un montón de tropas. Por consiguiente, nosotros podemos, en el momento. En el Castillo la tensión cada vez crece más. ¡No voy a... A pesar de ello, el general de brigada castelano sube a una de las torres de Vigilancia a ver lo que pasa. Un cohete cae cerca de la torre. ¡Vaya, vaya, vaya! Las tropas italianas se marchan corriendo intentando proteger a Castellanos. Los militares estadounidenses se quedan en el castillo disparando. ¡Gracias! 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 ... Poco a poco la situación se calma en el castillo pero las tropas italianas continuan luchando着 el terreno... Las fuerzas estadounidenses regresan a la base, ellas que han cumplido con su cometido En la operación, tres militares norteamericanos resultaron heridos y tres de sus vehículos dañados Gracias por ver el video